¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Algante un pasito papi! ¡Ya queremos pases! 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 ¡Ya queremos! ¡Pasar! 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 ¡Ya queremos! ¡Pasar! ¡Ya queremos! ¡Pasar! 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 Está bien, sigan. ¡Dale! Es que ya lo hice otra vez, mami. Ya estoy cansada. Oh, ¿está cansada? ¡Wow! Usted no, mi amor. Siga, pues. ¿Qué más le quiere decir a papi ahora para su happy birthday? Este... ¿Qué le quiere decir papi? Le amo mucho, mamá. Oh, ¿le ama mucho a qué dice? Le amo mucho, mamá. Mamá. Yo quiero decirle... Le amo mucho, mamá, papi. Yo quiero decirle... Adiósito. Ajá. Que me peguen una muñeca para papi y una para mí. Sí, pero papi... Ok, le vamos a decirle adiósito. La mamá, una para papi y una para Sander. Ok, ¿y ahora usted Sander? No sé, no sé. Que me compré un carrito de... De... Ya terminó.